Bueno, contame cómo viene esta prueba, cómo estás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, vinimos a probar un poquito el chasis que puesta puntos en pista que estaba medio complicado. Bueno, dimos aproximadamente 10 vueltas hoy antes del mediodía y notamos un gran cambio en el auto, porque está firme y bueno, vamos a ir trabajando a la tarde y cambiando algunas gomas y trabajando con la inmediación a ver si podemos mejorarlo, lo que ya hicimos que es bueno. Todo pasa por el chasis y no por el motor en este caso de los trabajos, ¿no? Sí, sí, el motor contamos con un buen impulsor y el motor está bien, estaba bien embaradero ya. Bueno, tuvimos la mala suerte de que en la largada nos descapié la caja y bueno, ahora vinimos a Recife para girar y estar más confiados para la hora de clasificar, principalmente. El tema de la caja está solucionado, no persistió el problema, ¿no? No, no, era la selectora y bueno, pusimos otra selectora y solucionamos el problema. El trazado de Recife, ¿cómo te cae a vos? No, el trazado me cae bien, es un circuito que tiene muchos secretos, porque tiene muchas curvas, pero teniendo un auto que esté muy manejable, se pone fácil. Bueno, gracias por la atención y que termine bien las jornadas prácticas para vos aquí en Recife. Bueno, muchas gracias y dejame agradecer a toda la gente que nos da una mano, a Ricardo Mielco, a mi hermano, a Hugo, a Daniel que están siempre conmigo y vamos a ver si podemos dar una alegría para en Recife el domingo que viene.